¡Callao! Delincuentes a montón En vez de malvivir Hay que equivocación Yo que soy hijo de un barrio Soy barrio de la pobreza Somos gente de superación Que lucha por un futuro mejor No te metas tu comer Yo que soy el reflejo del barrio Y le entran ganado con la mano amarriosa Yo soy el reflejo del barrio Yo soy el reflejo del barrio Gente que lucha y trabaja por un futuro mejor Yo soy el reflejo del barrio Oye no te metas con mi barrio que yo si vengo a representar Yo soy el reflejo del barrio 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 Para mi gente de Nazareto en especial Chalaquito de corazón Hay una más Para la gente de Vigil La Punta, Gambeta, Castilla, Loreto, Ancash Rico, Constanzo, para toda mi gente de Callao ¡Chimpum! ¡Chimpum! Y para mi gente de Neta, La Perla Hay una más Y en el piano, Christopher Rivas Victoriano Adoptado Chalaquito Dale dedo, dale dedo Rigo Para Radio Mar Cruz Categóricamente Superior Hay una más ¡Aaaaah! Los que son characos de corazón ¡Chimbu! ¡Chimbu! ¡Rigo! Para mis primos Mayra y Fab Labio ¡Hay nada más que estarán por ahí! ¡Rigo! Llama a tu loco y sube a un salsa Para ustedes con mucho cariño ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Mana arriba, mujeres solteras! ¡Mujeres solteras! ¡Coge la mano para arriba! ¡Y que viva la soltería! ¡Rigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te metas tú con él! ¡Y el bora! ¡Te viva el soltería! ¡No te metas tú con él! ¡Dale, bora, dale, bora! ¡Dale, bora, dale, bora! ¡No te metas tú con él! ¡Rigo! ¡No te metas tú con él! ¡Rigo! ¡No te metas tú con él! ¡Rigo! ¡No te metas tú con él! ¡No te metas tú con él! ¡Ay, mami! ¡Si yo! ¡No te metas tú con él! 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 ¡Rigo! ¡Esto se llama El Barrio! ¡Venga en Youtube! No quiero la paz en mi barrio Yo quiero la paz en mi barrio Un barrio elegante Yo quiero la paz en mi barrio Y de ahí se dene los mejores cantantes Rigo Yo quiero la paz en mi barrio Eso lo que quiero, caballero, sí, sí Yo quiero la paz en mi barrio Rigo, chimpum Chimpum Se llama El Barrio para ustedes con mucho cariño Llamatubiaca y los muchachos de Cañón Salsa